Leo Messi y Antonella Rocucho han aprovechado unos días libres para escaparse a Dubái donde han estado disfrutando acompañados de sus hijos y con ellos ha estado una muy buena amiga de la familia, Daniela Semahan. La mujer de Cesc Fabregas ha hecho las maletas y ha viajado acompañada de su hija, María Taktouk. La libanesa ha viajado sin la compañía de su marido porque está cumpliendo con sus compromisos profesionales con el Chelsea, equipo en el que juega. Desde que el futbolista formó parte del Barça tanto ellos como sus respectivas mujeres estrecharon lazos y siempre que pueden pasan tiempo juntos. Esta no es la primera vez que disfrutan de unas vacaciones en compañía y eco de ello se han hecho a través de sus redes sociales. Antonella Rocucho y Daniela Semahan mirando hacia el mar. Foto Instagram con Rocucho y Messi coincidió también Paul PGBA, jugador del Manchester United, aunque el encuentro más especial fue con la mujer de Fabregas. Las dos WGs han subido varias imágenes a sus redes sociales presumiendo de esta escapada. También la hija de Semahan ha formado parte de este encuentro de forma muy activa, es más parece una más. Lazos muy fuertes la unión que sienten las amigas es muy fuerte, por eso Semahan compartió una imagen con Antonella Rocucho mirando al mar y escribiendo frases como, Tiempo de calidad con el alma más pura que existe, te quiero hermana, o, nadie como tú. Lo cierto es que ahora están algo más distanciadas desde que el catalán ya no juega en el Barça, pero su amistad permanece y no tiene en cuenta la distancia. ¡Gracias!